hola jugonis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en moon scars juego de 2021 de septiembre creo que salió y bueno pixel art estilo metroidvania de ese estilo como a los darks como a los dark souls no a como a los blasphemous y bueno vamos a ver qué tal está me lo he pillado ya sabéis que tenéis un link abajo en la descripción de instant gaming que donde sólo yo quiero también algunas veces los juegos aparte de ofertas de steam y bueno vamos a ver qué tal lo primero como queja como pequeña queja este menú no me está transmitiendo nada es una imagen completamente parada vale completamente parada sin música sin nada una una imagen sin más me gustaría un fondo dinámico no se mueve algo de partículas el movimiento del personaje un poquito además nuestra personaje es femenina y aquí ni siquiera entendemos quién es nuestro personaje parece de hecho que el malo es el nota ese y nosotros somos la de la que está de espalda no pero es muy raro por otra parte musiquita tío no sólo musiquita sino a ver estoy seleccionando jugar opciones salir y tampoco me transmite nada así que bueno vamos a ver qué tal por lo demás lo veo bien vale por lo demás lo veo bien vamos a jugar vacío en la primera vez que juego me lo acabo de descargar quieres emprender una nueva aventura pues venga vamos a aceptar mantenemos para aceptar me gusta y conforme se acercan a la esencia todo se duplica me ha dado tiempo a leer no hay música o espérate no he dicho nada vamos a saltar esto un momento puedo ir a opciones voy a hacer al f4 a ver claro es que no tenía los auriculares colocado y ya digo yo a ver esto vale que el juego sea indie pero tenía buena pinta etcétera a ver no me rayes que quiero y quiero ir a opciones joder quiero ir a opciones quiero ir a opciones no me deja ir a opciones no me deja ir a opciones y me estoy spoileando no venga por favor venga por favor o colega me cago en todo a me muero muy bien ok por fin opciones a ver que si no me rayes opciones volver al menú principal ahora sí claro ahora sí vamos a jugar vamos a borrar esto y vamos a comenzar una nueva el juego está en español latino lo que pasa que las voces como ya habéis visto pues no está en español y ahora sí tenemos un poco de musiquita aún así y claro y ahora con este sonido pues queda todo muchísimo mejor pido perdón porque de verdad soy imbécil tenía los auriculares conectado al móvil pues normal que no en fin vamos a jugar sigo diciendo que el fondo estaría mejor dinámico pero da igual vamos a ello vacío pim pam y vamos a comenzar ahora sí vamos a ello gente conforme se acercan a la esencia bueno lo leí antes es por el toro clay, bone powder, and a drop of igor, just that was enough to make something mad, you've been tainted too, haven't you, no, don't say a thing, they've just taken too much after humans, of our darkness and malice, now, they're all cleft with it, maybe, I am a god that failed, you're trying to soothe me, see, my loyal pristines should have returned a moon ago, no, none of the eight, is that so, quedan cinco, de los ochos quedan cinco, yet Grey Erba lives, she can't be gone, it's a little gato, as long as she lives, the communion is destined to happen, the moon will feed on them no more, for this will have to brave many, many moons to come, shall we not, my friend? ok, me gusta, y aquí está la chica esta que era una de los ocho, quedan cinco, y una es ella, que parece que no puede morir o algo así, Irma la gris, y la luna ahora mismo está en luna no llena, en uno de esos estados que no me lo silla, hay alguien no oscura, este quién es? crocran, no lo hagas, te lo suplico, Wanda, su amor por los nuestros se apagó hace mucho, hermana, y el gato, ra, bueno, etalag se llama, o etalag, etalag, no, eso es una G creo, ah, muere otro inmaculado cuando hay tantos arcillanos que cazar, ah, vale, estos son los que cazan a los arcillanos, y los arcillanos son los notas estos que ha inventado el tío este, el dueño del gato, lajos, la próxima vez que nos veamos seremos enemigos, ojo, mujer amable, esa es mi chica, sin ti, yo, la voz, encuentra al escultor, ok, tenemos que encontrar al escultor, y el escultor es este, o quién cojones es? vale, Irma, la gris, me muero de hambre, vale, lo primero, no sé qué tal estará el volumen, aquí puedes equiparte con embrujos y amuletos, me gusta, vale, me gusta que tenga que mantener pulsado un botón para pasar al texto, porque yo con lo despistado que soy, algunas veces le doy a la A sin querer o lo que sea, ¿no? Embrujos, mapa, ojo, cuidado con los embrujos, amigo, tenemos un montón bloqueados, este sí que lo tenemos, ¿no? o sea, podemos aceptarlo, aprende hechizos en los espejos oscuros, vale, de momento no podemos aprender nada, y el mapeado, donde de momento pues no conocemos nada, opciones, volumen general, general, yo creo que el volumen este está bien, pero el de la música quizás, bueno, todo lo voy a bajar un poquito más, la verdad, he bajado la vibración y la vibración de la cámara, y por lo demás, en principio debería estar bien, vamos para atrás, no hay nada, vale, tenemos ataques, y una cosa que me gusta bastante es la respiración de la chica, ¿no? tiene que hacer frío o lo que sea, y suelta ahí un tal, vale, tenemos para correr, mira qué guapa la imagen, en el charco ese, en el río o lo que sea, me mola, fijaos los fondos, el parallax que tiene, también vemos en la parte izquierda la caverna esta que haya por aquí, que bueno, no podemos acceder, porque de ahí imagino que vendremos y no tendría sentido volver, y bueno, pues, ojo, me gusta, porque al atacar como que pegamos un leve empujón hacia arriba, ¿lo veis? qué guapo, me gusta, vale, ahí me lo he comido, hay daño al tocarte, vale, ahora está como demasiado bajo, vamos a poner el volumen general otra vez a 6, me gusta más, así, y ya está, es que claro, voy a seguir subiéndolo un poco más, sí, no guay, vale, tenemos el botón de saltar, me gusta también, está guay los fondos, a lo mejor si la nube, como digo, si hubiese algo dinámico, porque aquí el personaje pixelar, por cierto, está bastante guay, se ve al fondo ahí una especie de castillo, o ruinas y tal, estaría, me gusta bastante el reflejo en el agua, el agua está bastante guay, pero lo dicho, estaría guay que las nubes, o alguna pequeña nube del fondo, o las que están más en el fondo, se moviesen, creo que eso le daría un toquecito extra, pero está guay, tenemos el salto, me gusta, como cae y tal, también tenemos lo típico de saltar, y dejar ahí un poquito de polvo, y además tenemos, una especie de subida, ¿no? ¿Veis? Como es una animación muy rápida, pero si me caigo, y me acerco al pollete, como veis, como que se agarra, y sube directamente, lo cual lo hace más fácil, tenemos en vestir, vale, me gusta la en vestida, se le ha iluminado los ojos, ahí está, ¿podremos hacer parry? Bueno, no lo sé, tenemos el B para curar, no me voy a curar de momento, y a ver que tenemos aquí, me gusta esto también, tenemos para darle arriba, arremeter, mantén pulsado el botón atacar para arremeter, los arremetidos son más poderosos, y empujan a los enemigos aún más lejos, mantener pulsado, arremetida, vale, me gusta, me gusta, me gusta, sí señor, vale, a ver si voy recordando cosas, bueno, recordando, eh, mac, uy, aquí hay pinchos, los pinchos, madre mía, vale, y ahora sí he muerto, perfecto, quería descubrir la muerte, y también que soy imbécil, me gusta, una cosa que me gusta, murió y perdió todo su polvo de huesos, puedes recuperarlo donde murió, vale, no pasa nada, volvemos, y ya está, vale, a lo mejor debería cambiarme los controles, también te digo, pero bueno, vale, eso me lo cargo fácil, vamos a recuperar esto, recogiste 15, vale, A más B, vale, claro, lo ponía ahí, creía que había que saltar entre medio de los pinchos, a ver esto que es, cura con el icor, tal, 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 vale, ya lo sabemos, mira el gato como ronronea, y como se le escucha, vale, el combate está curioso, hay que aprovechar bien, aquí podemos dejarnos caer, y podemos bajar, ahí nos lo indica, me gusta mucho como se indica, vale, se indica ahí como en, como decirlo, justo aquí, vale, con lo cual no molesta, como un diálogo, no te dicen, mira, para bajar tienes que hacer esto, no, tú lo haces, y ya está, y también me gusta mucho como, no sé, las animaciones son muy rápidas de subir, y están guays, ¿veis? mira como sube, a lo mejor quizás esta de subida es demasiado brusca, pero está bastante guay, necesitas un embrujo para sortear ciertos obstáculos, iris malagris necesita embrujos, aprende hechizos de los espejos oscuros, vale, me gusta también las guías estas, recarga de icor, vale, icor es como las monedas, o algo así, a ver, yo me puedo curar, o no, es que ya tengo a tope licor, pero bueno, vamos a destruirlo quizás, hay que destruirlo, ¿cómo va esto? ah, esto simplemente, simplemente recarga y ya está, ¿no? ¿tú qué eres? bueno, no lo sé, espejo oscuro, el espejo oscuro puede guardar el progreso de Irma, aprender embrujos, y recuperar la salud, y el icor, vale, el icor es la moneda, ¿no? que es lo que es el polvo, la materia oscura de los espejos, es un fiel reflejo de los recovecos del mundo, a ver, el icor no es que sea el polvo, sino es como una esencia, ¿no? que le dieron a los, a los sujetos estos, lo que no me ha quedado claro, si nosotros, nosotros somos, una de los ocho, ¿no? que creó el colega este, ¿no? si no me equivoco, y ahora quedamos cinco, aprender ráfaga uno, un embrujo básico, explosión dirigida hacia adelante, vale, pues habría que serlo, y además tenemos 155, justito, hay que mantener, me gusta, aprendiste un embrujo, aprendiste un embrujo, y lo equipaste en un espacio activo, más adelante puedes reasignar el embrujo aprendido en el inventario, me gusta también, que esté ese datito, opciones, no sé si subir esto, un poco también, en principio, vale, y bueno, aquí vemos el espejo este, que está también bastante guapo, ¿no? vale, por aquí tenemos otro, que cuesta, ¿cuánto? bueno, tenemos 150, o sea, no me ha gastado nada, ¿no? a ver, lanza un proyectil de piedra, simple, pero sólido, y, los ataques de Irma, se vuelven venenosos, temporalmente, 150 también, o sea, pero, ¿esto cómo va? vale, me indica que no me lo puedo pillar, y esto igual, ah, vale, porque cuesta 1000, ok, ok, que estoy tonto, vale, pues cuesta una burrada, ¿no? este 150 de cero, o sea, ya lo tenemos, con lo cual, ok, y todos los demás cuestan 3000, 1000, 8000, 10.000, pim pam, vale, ¿esto qué cojones es? ¿LT o RT en brujo? no, esto no es, LTS, que me he equivocado, vale, muy guapo, y aquí lo tenemos, de nuevo, me gusta, oye, ¿me ayudas, compañera, o qué? ojo, Adelinka, ahí viene, tal como te dije, Michi, Michi, Adelinka, no torpe, se ríe, volveremos a ser mejores amigas, solo tienes que avanzar, ¿cómo? la puerta se abre del otro lado, sí, ya veo, por cierto, podemos, como medio deslizarnos, por la pared, eso está guay, también tenemos una animación, bastante guapa del Dash, me gusta, me gusta bastante, y el tema ese, de respirar por la boca, ¿no? deja un poquito el vaho y tal, también me mola, vale, aquí recargamos todo, para poder hacerle en brujo, vale, pero con RT no va, va con el E3, ahí está, vale, me cuesta un poquito ver, pero bueno, habrá que acostumbrarse, ¿esto qué es? Icor malo, los en brujo estropean el Icor, revisa el Icor azul, en la barra de Icor, ok, Irma puede purgar el Icor malo, atacando rivales con la espada, nota, de todas formas, el Icor malo puede usarse como cura, vale, no me ha quedado del todo claro, pero, vamos a ir viendo, ¿no? vale, me gusta, ok, ok, vale, ahora nos podemos curar, vamos a curarnos, vale, me curo y he perdido tal, trepar cornisas, y por aquí que tenemos, vale, 100 de polvo, lo ves, por ejemplo, el polvo, sí que me gustaría recogerlo más rápido, ¿no? la verdad, ¿qué te pasa a ti? voy a ver si hay secretos, a ver, ok, buenos días, buenos días, esto está puesto para que se pinche el otro, pero no lo he hecho bien, así que, ok, ¿y esto qué es? rechazo, ay, amigo mío, esto me lo tendrían que haber indicado antes, ¿no? cuando hay enemigos a punto de golpearte, ejecuta un bloqueo para rechazarlos, lo rechazo exitoso, infligen muchísimo daño, se solo puede rechazar los ataques de ojos rojos, vale, o sea, solamente ataques de ojos, ahí está, bastante, bastante guapo las cosas como son, vale, ahora podemos darle a la palanquita, vamos a leer esto primero, gema de empuje, empuja a los rivales aún más lejos para remeter contra ellos, ah, hemos encontrado un objeto del tirón, vale, pestaña de personajes, y aquí pues activamos esto, y ya tenemos el, el tal, ¿no? de hecho ahora podemos, venirnos aquí, espérate, es curioso, porque yo me vengo para acá, ah, vale, le habré dado sin querer para arriba, ¿no? ok, ya tengo 400 y pico, y aquí nos ha aparecido el colega, vale, de momento, ojo, cuidado, porque esto tiene pinta, llámame loco, de que se rompe, ¿no? ¿y qué tenemos aquí? 200 de polvo, vale, guay, ¿cómo llego? para arriba, así, vale, me gusta, perfectos, ok, vamos a reventar a este colega, ah, vale, tengo que ir por aquí, ¿qué te pasa a ti? au, demasiado pronto, au, vale, au, no, es que quiero curarme, quiero curarme, pero soy de indésico, y le doy a RT, en vez de a R, perdón, LT, en vez de LB, o como cojones se llame, L1, en vez de L2, y todo el rollo, vale, esto está abierto, ya hemos recogido todo, vale, me gusta también como trepa, la verdad, esa me la he comido, tengo que fijarme mejor, vale, vale, los bichos estos son un poco molestos, ahí lo he tuneado, ok, y ahí recupero ya la cosa, vale, estas cosas me traen recuerdos, o sea, me he quedado sin recuerdo o algo así, molde de recuerdo, arcillanos, creía que era una A en vez de una R, recuerdo de la especie arcillana, preservado en una forma extraña, despierta en Irma, un resentimiento hacia los suyos, puede que le interese a alguien, a lo mejor estamos siendo controlados, vale, obtenemos cositas, lo que, vale, ¿con qué era? ¿con RT o con tal? ¿con este, no? Sí, me he curado ahí, y me acabo de curar de nuevo, ok, maldad, al matar a enemigos, aumenta tu maldad, e Irma, recibe varias bonificaciones, cada vez que alcanzas un nivel nuevo, se abre el menú de maldad, nota, si mueres, Irma, pierde, las bonificaciones de maldad, amigo, interesantísimo también, vale, de momento no quiero bajar, ¿no? Vale, elige tu bonificación de maldad, tenemos precisión, curación y crueldad, duración del efecto persistente, que no sé ahora mismo cuál es, más 30G, más 30G, segundo, ¿no? más 30%, perdón, curación, poder curativo, más 25%, lo ven, me gusta que se indique así, ¿no? y precisión, probabilidad de dar un golpe crítico, más un 10%, ojo, cuidado, que el golpe crítico, me mola bastante, le voy a poner eso, en principio, vale, ¿qué más tenemos por aquí? Ráfaga 1, gema de empuje, tal, tal, lo de los embrujos, ya tenemos 1080p, y ahora podríamos hacer los de la izquierda, la de la piedra, por ejemplo, o esta de aquí, toque corrosivo 1, los ataques de Irma se vuelven venenosos temporalmente, vale, si yo hago este, luego puedo hacer a estos de aquí, la pregunta es, me interesan, toque corrosivo 2, se vuelven temporalmente, temporalmente, vale, cuesta un dinerillo, parásito, infecta a un rival que, a un rival que Irma la Gris tenga enfrente, con un parásito, que despide una nube venenosa, se inflige daño a todos los enemigos en las cercanías, bueno, no sé yo, luego tenemos el pincho 2, lanza un proyectil de piedra, simple pero sólido, es como la mejora de este, vale, y este otro, bueno no, sí, roca en serie, lanza una roca de arcilla, que salta entre los rivales, y les inflige daño, golpea 3 objetivos, este tiene pinta de molar bastante, la verdad, vale, así a priori, parásito 3, vale, todos tienen 3 niveles, por lo que estoy viendo, aquí también 3 niveles, 3 niveles, me gusta bastante como está hecho esto, ok, vamos a ir leyendo, porque en principio yo pillaría, este de aquí, el pincho 1, y luego pillaría la roca de serie 1, que es el que más, me interesa, lo curioso es que creía que iba a golpear luego, a más objetivos, no solo a 3, o sea, porque, la mejora entre uno y otro, es como que no, ¿sabes? como que no se indica del todo, entonces quedas un poquito, un poquito así, vale, muda de piel, señuelo 1, se desprende, de un poco de arcilla, que funciona, como señuelo, para los rivales, este no está nada mal, cuesta 8000, retoño de engendro 1, engendra un arcillano, que vuela y explota contra los enemigos, este tiene pinta también de molar bastante, luego por aquí tenemos muda de piel 1, doble 1, se desprende un poco de arcilla, y se convierte en un instante, en una doble aliada, también mola, esta zona, o sea, yo creo que me voy a pillar esto, del tirón, creo que sí, luego, ¿qué más tenemos? a ver, el que vuela y explota, perfecto, ensamble de cadáveres 1, ensambla el cadáver de un arcillano caído, y lo convierte en una criatura aliada, no me convence tanto, la verdad, explosión de cadáveres, hace que exploten todos los cadáveres a la vista, puede ser interesante en algún momento, contra algún boss, en los que hayamos matado a muchísimos enemigos, y luego aparece algo, y explotamos todo, pero, no creo que tenga mucha utilidad, ¿no? Explosión dirigida hacia adelante, bueno, ojo, o sea, me cargo un enemigo, y alrededor hay dos, hago que explote, y ya le hago daño a esos dos, eso puede estar también muy guapo, pero bueno, ráfaga 1, explosión dirigida hacia adelante, que ya la tenemos, ¿vale? Aquí estarían las mejoras, pero, realmente, no sabemos qué es lo que hacen las mejoras, me gustaría saberlo, creo que no está del todo, bien explicado, de hecho, es que ni lo explican, en plan, podrían poner explosión dirigida, delante, que hace aún más daño, ¿no? Que hace más daño, y este hace aún más daño, un 25%, un 10%, algo así, ¿no? Estaría bien, pero bueno, explosión sísmica, infleje daño, y aleja a los rivales cercanos, no me convence mucho, plan de piedra 1, ya queda poco, conjura una oleada de piedra, que se levante y destruye, todo a su paso, y por último, tenemos agujero negro 1, un vórtice de destrucción, que suciona a todos los enemigos, y luego explota, este mola bastante, pero cuesta 14.000, también te digo, creo que voy a ir tirando por este, así que vamos a pillar ya, el pincho, cosa que no puedo, porque tiene que ser, en un espejo, espejito mágico, así que, vamos a ello, espejito, espejito mágico, ahí lo tenemos, mejorado, ahora puedo mejorar, estos de aquí, así que ya veré, cuál hago, seguramente el de 3.000, este, sea más interesante, ya luego los siguientes, cuestan 8.000, de locos, de locos, me gusta mucho la plataforma, esta, está muy guapa, también la velocidad con la que va, y tal, y lo dicho, vale, de momento, el parry, como que me va a costar un poco, creía que se iba a caer, cámara, vale, algo más, ya está, simplemente que puedo mirar para abajo, y por lo tanto, no, entiendo, es que no, recogiste 50 de polvo de hueso, ojo, se agarra aquí, y se queda quieta, ah, pues sí, ah, vale, porque es una escalera, no me he dado cuenta, por aquí tenemos más peña, la pregunta es, cómo, cómo puedo yo pillar, ¿no? vale, bajamos, y, caída fuerte, vale, he pillado un poquito, pero bueno, no pasa nada, me gusta, recogiste 100 de polvo de huesos, vale, de momento, eh, el juego me parece un juegazo, ¿no? al menos de momento, con lo que nos están presentando, recogí un poco más de hueso, a ver, lo de recoger, eso sí es verdad, que me fastidia un poco, me gustaría que fuera un poquito más rápido, ya que el juego es, bastante rápido, ¿no? uy, 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 para matarme, rivales maliciosos, la maldad atrae a rivales maliciosos, estos arcillanos son más resistentes, y su ataque infligen más daño, vale, aquí tenemos la cosa esta, jame, 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 vale, bien, vale, el parry es algo que de momento no me llega a convencer del todo, pero bueno, molde de recuerdo, Icor, recuerdo del Icor que Irma alguna vez perdió, ahora preservado en una forma extraña, puede que le interese a alguien, vale, perfecto, aquí no creo que haya nada, entiendo que poder también golpear el suelo, me gusta, es que es muy, muy rápido, y muy salvaje, me gusta, esto ya lo hemos leído, vale, ahí lo hemos bloqueado, muy bien, perfecto, vale, 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 vamos a curarnos con este botón, tengo que pensar, tío, cuál es el botón de curarse, recogiste mil de polvo de huesos, es que el botón de, es que lo cambiaría el botón, porque este cuál era, este era el de bloquear, vale, el otro es el de curar, y este es el de disparar, vale, voy a intentar, bueno, tengo aquí otra mejora, pero claro, si yo no quiero hacer esto, estoy obligado, ¿a qué juego me recuerda eso? Me recuerda a un juego, en el que tú subías de nivel, y luego podías, por ejemplo, pillarte cura, y entonces te curabas al completo, pero no me acuerdo, crueldad, duración del efecto persistente, un 30%, vórtice oscuro, ojo, probabilidad de evolución, del costo del hechizo, ¿qué dices? reembolso, me da un 10%, de 3.000, ganaría 300, no está mal, dentro de, pero bueno, es un menos 10%, costo, ah no, me costaría menos, o sea, los que me cuestan 14.000, a la larga, es un ahorro, pero claro, esto es aleatorio, ¿cómo va esto? probabilidad de evolución del costo de hechizo, este también mola bastante, guau, es que molan mucho los 3, ¿no? duración del efecto persistente, es que eso no sé muy bien lo que es, me voy a quedar con reembolso, con vórtice oscuro, ¿no? ¿con cuál me quedo? probabilidad de evolución del costo de hechizo, puede estar guapo este, ¿no? de hechizo, también cuenta con lo de la vida, porque a lo mejor cuenta también la vida, voy a pillar el reembolso, a tomar por culo, vale, parece que es como, tiene parte de, de lo típico de run, ¿no? vale, bueno, más o menos, voy pillando el temario, ok, ahí te quedas, y en principio, me lo voy a cargar, lograste un nuevo nivel de maldad, o sea, hago así, y ahora tengo otro nivel, entiendo que cuando me maten, todo esto lo habré perdido, ¿no? reembolso, otro reembolso, ¿eh? esto que aumentaría un 10% más, ojo, cuidado, poder curativo, me voy a pillar más, reembolso, ahora mismo, aunque igual no merece la pena ahora, vale, pinta voz, no, de momento no, debería curarme, tampoco, ¿no? ¿qué cosa se cuenta el gatete? hola, eh, tienes un aspecto fatal, tu sombra, en dio, bien adentro, sus garras en tu carne, Irma la gris, ¿eh? tu incoraria, es que no sé lo que significa eso, tu incoraria huele mal, está destrozada, no llegarás muy lejos, en esas condiciones, y coraria, que es como la armadura, yo no te conozco, yo te conozco, gato, ah, Irma la gris me conoce, la fisura debe ser bien profunda, amo Zoran, ¿qué? ¿el escultor? ¿dónde está? ¿dónde está mi cuadrilla? ¿qué agrisada inquieta? uf, hasta aquí llegué, renuncio, Zoran, ya basta, háblame, háblame a mi, gato, ¿what? y se largó, ok, vale, vamos a ver, ¿qué podemos hacer de momento? ¿qué loco que es? taller moldeado, ¿pero esto qué es? el señor, buenos días, Zoran, ¿eres tú, el escultor? el primero, ¿no? ¿qué me pasó, Zoran? estaba en una misión, ¿cierto? ¿nos pasó algo? me duelen las tripas como si me hubieran molido a palos, maúlla demasiado, agrisada, no es Zoran, no responderá, ah, una cáscara fisurada, tiene el semblante sombrío de Zoran, claro, lo hizo a imagen y semejanza, ¿no? pobre agrisada, aún así tal vez sirva de algo, esta cáscara puede dar forma a receptáculos de arcillas perfectos, estos cuerpos fuertes aliviarán los retorcidos, los retorcijos de dolor, aunque sea por algún tiempo, ya tendrás la oportunidad de sanar las heridas agrisada, no lo necesito, lo que sea para que haga pasar el dolor, ¿vale? y a ver qué pasa entonces, he obtenido el muñeco este, esto es para subir, pero claro, la pregunta es, ¿qué cojones hago yo aquí, ¿no? Taller del moldeado, este lugar abandonado a la buena de la luna, sirve como refugio para las criaturas que Irma la Gris conoce, muy bien, cada tanto revisa las salas del taller para ver si tienen, si tienes visita, ok, y aquí tenemos como una puerta, vale, a ver, hay una cosa que me gustaría cambiar, muda de señuelo, ¿vale? quiero cambiar a opciones, y me gustaría cambiar también los controles, por ejemplo, en vestir, me gustaría en vestir con, este de aquí, vale, ¿qué más? puedo cambiar, puedo cambiar algo más, curar, es el ebe, pues quiero hacerlo con, este de aquí, y en vestir me he equivocado, en vestir, sí, en vestir está bien, hechizo, sería con, el ebe, vale, y por cierto, me gusta mucho que se puedan cambiar tanto, los, los controles, ¿no? la verdad que me mola mucho, inventario, bloquear, vale, bloquear, hemos dicho que es, este de aquí, perfecto, curar, ataque especial, y, vale, pues, pues ya está, ya está, lo que pasa que ahora el círculo, el círculo que hace, ¿no? el círculo que cojones hace, vale, con este, me curo, con este, disparo, y con este, bloqueo, vale, estupendo, ¿qué tenemos por aquí? puedo subir un clic más rápido, aquí está el gatete de nuevo, aquí hay un árbol de estos, así que ahora ya puedo, ya puedo disparar, vale, a ver si ahora no soy lésico, y, y lo hago bien, es que esto tiene pinta de cerrarse, ¿no? vale, no hay más nada por aquí, y esto, el gato tiene razón, perdí mucho icor, no puedo luchar con todas mis fuerzas, con la icoraria así rota, tengo que hacer un molde, soy prisionera de esta máquina, maldición, jamás pensé que me convertiría en una, arcillana, vale, ok, me estoy confundiendo un poco, con los ocho notas esos, que nosotros somos uno de esos ocho, que quedan cinco, y luego con los arcillanos, no, me estoy medio confundiendo un poco, son como distintos y tal, pero nosotros, éramos uno de esos ocho, y parece que nos hemos convertido un poco más, en arcillana, por cierto, no sé cómo está el volumen aquí de fuerte, así que luego cuando termine, de grabar, pues probaré cómo está, pero es que me da la sensación de que hay algunos efectos especiales, que están como muy fuertes, ¿no? Vale, descubrí un arma especial, lanza, arpón y guanteletes, me cago en panini, qué cosa más curiosa, vale, esta es lanza, vemos ahí cómo es la lanza, vemos aquí también el arpón, con una animación muy guapa, la lanza simplemente atacamos, y lo echamos para atrás, y el arpón es como a distancia, y luego tenemos el cuantalete, que es un puñetazo, bimba, o que agarres a alguien, y te lo traes, y le pegas un puño, a ver, los enemigos debilitados infligen menos daño, efecto del persistente debilitamiento, efecto persistente perforar, los enemigos, entiendo que esto será para el triángulo a lo mejor, los enemigos alcanzados por el efecto perforar, se vuelven más vulnerables a los embrujos, lanza 1, los enemigos alcanzados por el efecto marchitar, se mueven más lentos, también me gusta, en principio me voy a quedar con la lanza, el número es el primero de todos, así que yo que sé, descubriste lanza 1, al fin, ya no duele, the first mole, aunque me siento anestesiada, como si todo fuera un reflejo en un espejo oscuro, gargola sabia, es que fuiste anestesiada, la realidad es que ya no necesitas la plenitud, gargola perturbada, la disociación de tu propio cuerpo es algo bueno y noble, ahora eres un molde de arcilla, la arcilla es mejor que la carne, mucho mejor, pero a qué costo, a costo de qué, solo un vestigio de tu antiguo yo, eres una mariposa saliendo de su capullo vacío, una mariposa hambrienta, atada a este lugar, como mi hermana y yo, un receptáculo ideal para todo lo que se escabulle, vete ya, busca a quienes has perdido para siempre, busca al escultor, arcillaca, arcillaca por la cara, ataque especial, lo dicho, lo dije, ahí está, y tenemos, tenemos, tenemos cositas, vale, y ahora que hago, otra vez para arriba, pero aquí no tiene sentido, ah mira, ahí estamos, como, irme a la gris, lol, curioso, vale, aquí no puedo llegar, no, tampoco puedo traspasar, vale, el, el triángulo, pues la verdad es que no hace, no hace nada, y aquí había un árbol, que no sé si me lo podré cargar, entiendo yo que no, no, se recarga, vale, voy a seguir, quiero probar una cosa, y una vez recargado, sin energía, que pasa, que no puedo tirarlo, vale, tiene sentido, digo, a lo mejor lo cambia por sangre, o yo que sé, pero, se entendía que no, vale, y aquí estamos de nuevo, pero estamos de nuevo, eh, ah, vale, que esto sube y baja, ¿dónde cojones estamos? vale, 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 guay, guay, epa amigo, hasta luego, es muy lento el ataque, las cosas, bueno, pero hacemos un daño increíble, ¿no? vale, estaba viendo a ver si tal, vale, lograste un nuevo punto de maldad, y aquí puedo, puede destruir esto con, vamos a ver Pablo, si dejas de, eh, a ser el imbécil, vale, tengo este que es tal, vale, vamos a, espérate, tengo que poner esto, precisión, reembolso, sigo con reembolso, vórtice oscuro, probabilidad de evolución, del costo de hechizo, eh, vamos a seguir con re, ah, bueno, ya no tengo nada, pues vamos con, vórtice oscuro, vale, voy a irme otra vez un momento a opciones, y voy a cambiar, los controles, otra vez, porque el de, embestir, no, el de la vida, va a ser mejor, perdón, va a ser mejor, este, y el de, y el del hechizo, va a ser mejor este, vale, ahora sí, a ver si, no se me va la olla, por cierto, hechizo, perfecto, perfecto, no, 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 me cago en todo, me he pinchado, joder, pues sí que he liado, sí que la, Pablo, Pablo, joder con la de inglesia de los cojones, no puedo atacar para arriba, ahí sí le echo pupita, y nos curamos de nuevo, a tope, vale, 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 perdonad, tengo una de inglesia que flipas, recogiste 100, vale, tengo que volver arriba, para ello vamos a hacer esto de aquí, ¿no? espejo oscuro, puedes usar los rituales arcillanos en cualquier momento, en el espejo oscuro, en el que Irma esté descansando, teletransportarte entre espejos y aprender en brujos, vale, eso está guay, teletransporta, aprendizaje, ritual arcillano, fíjate, aumenta la aparición de recursos al derrotar arcillanos, esto está guay, pero no sé quiénes son los arcillanos, si son los que me estoy cargando, entiendo que sí, ¿no? ritual de arma, descubre una nueva arma especial a partir de las glándulas y corarias que conseguiste, esto es una locura, ¿no? vale, en principio nada, estaría bien que la mierda esta bajara cada vez que, si yo estoy abajo, pues baja, que yo estoy arriba, pues sube, ¿no? así es como yo lo vería bien, vale, a ver si no me, efecto persistente especial, cada arma especial tiene un efecto persistente único que aplica a los rivales, úsalo y sácale el mayor provecho, hasta luego compañero, pillamos esto y cuidado, ¿vale? lograste otro de esto de maldad, no vale, lo de la maldad es verdad que me da un poco de mierda, ¿no? 25% más de salud, este sí estaría bien, restaura licor y la salud del tirón, precisión, probabilidad de dar un golpe, crítico, no, vamos a poner nuestra vez curación, ¿vale? ¿puedo ir por arriba? parece que no puedo ir por arriba, y no puedo hacer un dash para arriba tampoco, así que, de momento vamos por aquí, efectos persistentes, ya lo hemos leído, y por el momento, pues vámonos por aquí, vale, esa me la he llevado, vale, vale, te voy a matar porque si no muero, me cago en panini, fijaos lo que me he curado gracias a eso, vale, Pablo, vale, ok, eso roto, hay que ir por ahí, perfecto, y de momento, vale, y esto ya baja y sube, perfectísimo, vale, objeto encontrado, gema de heridas profundas, aumenta el daño crítico, vale, y estas gemas me las puedo yo equipar, y todo el rollo, voy a bajarme un poco, para que me revienten, mejor no, vuelvo a bajar, y me lo puedo equipar, ¿no? así que, amuletos de piedra, ¿qué me puedo poner? me puedo poner la gema, aumenta el daño crítico, y, espérate, porque me podré poner otro, ¿no? vale, y me puedo poner, lanza un proyectil de piedra, simple pero sólido, vale, este está en uso, y este lo pongo aquí, puedo ir seleccionando, vale, ahora, más cosas, quiero, ahí está, seleccionarlo, y ponerlo aquí, y, y este, aquí, vale, y lo que he mejorado es, empuja a los rivales, aún más lejos, al arremeter contra ellos, vale, o sea, el parry, y aumenta el daño crítico, vale, y luego tenemos, molde de recuerda, arcillano, recuerda de tal, y tal, que esto, pues no se puede poner, ni nada, que es simplemente info, lo cual también me gusta, llegar o no llego, ahí hay un secretillo, ¿no? ¿Cómo llego yo ahí? Con doble, vale, con doble salto, vale, vamos a hacer, lo siguiente, no, ¿qué cojones? ¿qué cojones? ¿qué mierda es esta? Claro, este es el otro hechizo, vale, pues tengo que irme a, otra vez a controles, vale, voy a hacer un pequeño corte, vale, ya estoy aquí de nuevo, a ver, hechizo 2, hechizo 1, si es que al final soy imbécil, hechizo 1, bimba, hechizo 2, bimba, está hecho, con lo cual, el RT no puede ser embestir, y estaba bien en el círculo, al final, voy a restablecer, y de hecho, ya está restablecido, así que, me quedo con los controles, de verdad, tío, bueno, me quedo con los controles, es por defectos, y punto, vale, a ver ahora el tema, si, no me equivoco, porque soy bastante iléxico, es que eso es un problema, que soy bastante iléxico, soy bastante iléxico, se ha recuperado un poco, vale, tenemos los de la maldad, voy a ponerme curación, de momento, que además lo necesito, ya, me curo un poquito, vale, y vámonos, que nos vamos, cago en todo lo cagable, que me haya dado, bueno, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, vale, buena, buenísima, perfecto, vamos a recuperarnos otro poquito, vale, estos son bastante fáciles, si, lo son, pero, igualmente me revienta, buenos días, vale, otra vez tengo que volver tal, porque me lo he cargado, así que, bueno, no pasa nada, vale, y aquí es donde he muerto, vamos a hacer, vamos a recuperar esto, ahí está, perfecto, lograste un nuevo punto de maldad, más curación, pues de momento, de momento diría yo que sí, ¿no? vórtice, a ver, probabilidad de evolución, no, vamos a ponernos más curación, y voy a colarme, me curo entero, vale, hasta luego, perfecto, mira que guapo como se ha quedado, se han abierto las puertas, y esta también, el gato ha desaparecido de nuevo, recogiste una icolaria, vale, estos serán objetos para gente, y estos, uh, me gusta, mira que guapa la animación, ¿no? vale, aquí está de nuevo la chiquilla, a ver que se cuenta, es, este es mi cadáver, sí, este es mío, ajá, eso significa, tu sombra te está mordiendo los talones, agrisada, la señora celestial, debe estar más que satisfecha, tengo que regresar al culmen del castillo, tengo que ver al escultor, ah, siempre tuvo talento para acabar con tus creaciones, Soran, dale un respiro, sí, vale, que nosotros hemos acabado también con las creaciones de Soran, pero a su vez, nosotros también somos una creación, ¿no? eh, templaste la arcilla, aumento permanente del máximo de salud, vamos, y ahí lo vemos, ¿no? vale, esto ya lo desbloqueamos, y ahí arriba, pues, eh, nada más, ¿no? vale, aquí podemos dejarnos caer, aquí no hay nada, ok, es total, y por aquí secretillo, recogiste 200 de polvo, y ya se vuelve a oscuro, pero si nos metemos, se pone con luz, ok, aquí hay que ir rápido, vale, y por aquí obviamente, pasamos, ¿esto qué es? ¡Ojo! bueno, y me da a mí, me cago en la mierda esa que he pillado, matrices de arcilla, las matrices de arcilla contienen rivales dormidos, que pueden despertarse en cualquier momento, corrompe las matrices con Icor, y engendra a arcillanos de tu bando, Icor es la magia, ¿vale? Icor es la magia, ok, de momento, pues, mira el colega, tiene la barrita esta, o sea que, me gusta, está guapo, vamos a curarnos, por cierto, no vaya a ser que tal, mierda, ojo, ¿he recuperado todo? del tirón, ¿por qué he recuperado todo? ah, bueno, es verdad, porque si se le pegaba eso, recuperabas, recogiste 200 de polvo de hueso, estupendo, vamos a pillar, vamos a pillar, que susto, vale, me ha caído de arriba, un paca campeón, vale, el parry, no se hacerlo muy bien, las cosas como son, vamos a curarnos, y aquí, tan tranquilamente, no, para nada, se hace el parry bien, tío, no, uy, 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 al límite, colega, al límite, colega, ahí lo he bloqueado bien, pero ha sido bastante, bueno, no sé si suerte, la verdad que ha sido habilidad, las cosas como son, y a vuestra puta casa, he intentado, joder, pero es que no sé, te voy a matar, es que no sé cómo es, pero bueno, parece que puedo recuperar bastante salud, vamos a seguir mejorando, probabilidad de evolución del costo de hechizo, golpe crítico, costo de embrujo, embrujo me cuesta menos, un 10% menos, pero no había un 20, ah no, eso era la probabilidad de que lo devolviese, golpe crítico, un 10%, podríamos aumentar, no, vamos al costo de embrujo, va, vale, por abajo me falta algo, ahí tenemos el catete de nuevo, ok, y por aquí tenemos otro espejito, podemos ir al espejito, tenemos 2400, el espejo corrompido, requieren sacrificio, después de vincular este espejo, oscuro al taller, se descartará este molde para siempre, vale, este molde se refiere a todas las habilidades que tenemos, y demás, no, entiendo que sí, de momento vamos a activar las cosas estas, espero yo no, no morir, vale, ¿qué más por aquí arriba? 200 de polvo de hueso, madre mía, como me conozco los juegos, a tu casa, a tu casa, payaso, podemos dar aquí para recuperarnos, podemos sumar vida, y puedo seguir dándole a esto, para recuperarme, ¿puedo darle con este? puedo darle con este, que gasta más o gasta menos, no lo sé, gasta más o menos lo mismo, ahí está, y muerto, intento hacerlo, como, como super pro, por cierto, voy a curarme, que me parece que viene por aquí, peñita, ah, pues no, bueno, ¿cuánto tenemos? 2.800, mi objetivo es, bueno, sí, mira, vamos a hacer, ¿ya no puedo llegar? Sí puedo llegar, ¿no? Mierda, vale, me voy a curar otra vez, y voy a intentarlo, no, no puedo subir, vale, y puedo tirar algo, romper algo, no, no parece, vale, bueno, hay una puerta, hay una puerta abajo, ¿eh? como lo he visto, amigo, como lo he visto, usa el mapa para desplazarte con mayor comodidad, eh, mapa, míralo, aquí lo vemos, vale, un poco feo el mapa, para mi gusto, pero, pero bueno, ah, que ahí me, me muero y tal, ok, por aquí que tenemos, ah, un poquito más de polvo de hueso, me falta todavía un plin más, estoy con la vida un poquitín, pin, pin, y por aquí no puedo llegar, vale, vamos a dejarnos caer entonces, mierda, 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 muerto, muerto, tío, me cago en todo lo cagable, ah, delicia, tío, vamos a ir rápido, bien, bien, vale, y ahora era para arriba, ¿no? O sea, me la he comido, ok, y seguimos yendo por aquí, por aquí es, ¿no? Sí, ok, que luche, me la he comido, ah, me la he vuelto a comer, tío, vale, esto es lo que yo quería, sacrificio, pues venga, vamos con el sacrificio, total, creo que no pasa nada, ¿no? Aquí volvemos, creaste una doble, le hierve, y co oscuro, ah, desechaste tu molde, pero se negó a desaparecer, de la faz de la tierra, como si hubieran arrebatado, el semblante, los poderes también, jajajaja, búscala, recupera lo que te pertenece, si mátala, aliméntate de tu propio reflejo, o se alimentará de ti, Irma, jajaja, tras un sacrificio, Irma la Gris, pierde un ataque especial, que es el triángulo, entiendo, y el molde descartado, se convierte en una doble maligna, vuelve al último espejo, y recupera el ataque especial, que guapo, ¿no? Intercambio, algunas criaturas, con las que Irma se cruza, quizás tengan mercancías, que intercambiar, tú, por ejemplo, el gato dice, que no eres más, que una cáscara, ni siquiera sé, por qué estoy hablando contigo, vale, y aquí tenemos objetos, tienes 90, 90 de qué, no me jodas, que he perdido los polvos de hueso, ¿qué dices? Y venta, también puedo vender cosas, ¿qué les pasó a los inmaculados gatos? Mi compañero, Chokran, Wanda, Lajos, los alcanzó la guerra, las de la señora, ¿están muertos? Sí y no, Ah, Soran, ¿por qué tiene que hacerme, todas estas preguntas? ¿Qué hiciste más a tus inmaculados arcillanos, más que a los humanos, si tu amor fue su sentencia? Cuéntame lo que pasó, necesito saber, verás, los cazadores se volvieron presas, para ella, no eran más que un, rebajo, de ovejas desechables, tú deberías saberlo mejor que nadie, agrisada, vale, y aquí tenemos aquí, ¿tienes poco icor? Si tienes poco icor, siempre, haz el ritual arcillano, puede servirte el icor, o la gema de mártir, además, las armas especiales, requieren más icor, de caráveres, de arcillanos malvados, que los ataques normales, ¿esto qué es? Una icorarias, objeto encontrado, gema de mártir 2, recarga el icor, cuando Irma, la gris, recibe daño, no se puede equipar, junto con la gema del hambre, vale, 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 ok, cuanto menos, curioso, las cosas como son, y aquí, ¿qué hago? taller moldeado, afueras, no entiendo, aquí es donde estoy, vale, perfecto, afueras, ah, vale, y aquí es donde está la chiquilla, que tengo ahora que matar, pues era verdad, me perseguí a mi propia sombra, poseo todo lo que te pertenecía, soy tú, no, no lo eres, no eres más que un desperdicio de arcilla, esa era una, esa es una mentira, y lo sabemos las dos, mierda, lol, lol, no, nada, me mata, joder, colega, ah, claro, no tengo el ataque este, bueno, es que no sé cómo sea, no sé cómo se hace esto, tío, el parry, el parry es complicadísimo, vale, volvemos, no sé cómo es el parry, es muy complicado, a no ser, es demasiado complicado, loco, hola de nuevo, para mí que estoy bloqueando, ah, se cura también, vale, porque la he reventado, con los pinchos, llave del espejo, la doble, se robó esta llave del espacio, que hay en el espejo oscuro, ok, y ya tengo yo mi ar, no, todavía no la tengo, a ver, y aquí estoy, ra, ¿por qué me duele la glándula? llámate a esa cosa, la glándula del cerebro, o qué, perdiste algo importante, agrisada, no lo recuerdas, tu hico se licuó, y debilitó, se contaminó como el mío, cada vez que haces un molde, dejas algo de ti en la arcilla, ¿qué cojones? el escultor, el ícor se impregna en la carcasa seca, hace que cobre vida, y se ponga de pie, convirtiéndola en un receptáculo con libre albedrío, así es como el ícor abandona el cuerpo, de esa forma evita estancarse, ahora te llama, desde la piel que mudaste, y la carcasa que rechazaste, el ícor errático te da la orden, de matar a quien una vez, alguna vez fue tú, con cada golpe regresa a ti, gota a gota, con una composición restaurada, alterada pero radiante, qué disparate, ese montón de odio acumulado no puede, cuando rechazamos algo, estamos incompletos, por ende odiamos lo que más necesitamos, yo no, yo no qué, vale, pero tenemos tiene, ostras, he perdido los casi 3000 que tenía, loco, qué dices, vale, lo guapo es que ahora podemos cambiar de arma, así que vamos a ponernos este, bonificación ícor, bonificación salud, ciclo del dolor, qué guapo, ¿no? vamos a pillar este, qué chulo, ¿no? vale, me voy a curar, pero es que acabo de perder 3000, eso no me ha gustado nada, loco, sois tontos, ¿no? ahí había hecho yo un crítico, creo, buenos días, a ver si el no te ha caído de aquí, no puedo acceder, ¿no? vale, esta se cuenta algo más, ¿viste Soran? finalmente la agrisada aceptó su sombra, todo lo que le falta regresa a ella gracias a las dobles, aunque sean cosas violentas y letales, le cuesta muchísimo mantener la compostura y aún así cambia de forma irreversible, que a veces descubre algo nuevo en su interior, ¿en qué se convertirá la nueva Irma la Gris, Soran? es una pregunta que no puedo dejar de hacerme, el gato, tú, lo flipo, me habéis pastillado un poco, la verdad, madre mía, vaya ataque guapo, una nada guapísima el ataque, me lo digo, y hasta luego, vale, esto era lo del mapa, y esto era el que, ah, pero es que ahora no puedo, vale, esto ya está abierto, la verdad es que pillo bastante las cosas como son, objeto encontrado, llave del techo en las afueras, parte de los techos que hay en las afueras, fue clausurada en forma de precaución por una sacerdotisa lunar, por desgracia esto no fue un impedimento para los arcillanos con alas, vale, nos curamos de nuevo por si acaso, y ya está, le he dado al círculo, pero le he dado tarde, vale, vale, hay que hacer bien en el momento justo del ataque, tío, porque si no pasa lo que pasa, por ahí arriba se puede ir, vale, entiendo, vale, pero ¿cómo llego yo ahí? ¿puedo subir por aquí? Ah, sí que puedo, vale, 200 de polvo de hueso, lo que me jode bastante, es el haber muerto, y no recuperar lo que, lo que quiero recuperar, ¿sabes? qué guapo está el ataque este, tío, me comí ahí un poco, un logro, un balde, seguimos, vale, me gustaría ir por arriba, pero creo que no puedo, ¿no? Sí, sí que puedo, vale, pues vamos por aquí, por aquí no, tampoco por aquí, ah, por la cara, ok, objeto encontrado, gema de engendro, malicioso, siempre engendra arcillanos, malicioso, malicioso, después de interactuar con matrice de arcilla, o re, re, reensamblar cada vez, vale, y esta, que se cuenta ahora, vamos, mira, se está guareciendo en una cáscara, su nueva, y coraria, está hecha de arcilla, aún no tiene fisuras, claro, de esa forma evitará pérdidas, no osestarle libertades al molde, o se volverá en tu contra, vamos, le dije que quería, le dije lo que, le dije, amo, le dije lo querías que le dijera, claro, que ahí le falta el que, no, le dije lo que querías que le dijera, o eso está, o eso es un queísmo, le dije lo querías que le dijera, pero me suena muy raro, lo que querías, es lo que a mí me suena bien, pero bueno, puedo estar equivocado, pero no le haré caso, a un gato viejo, vale, y se larga, vamos por arriba, au, me ha hecho pupita, templaste la arcilla, aumento permanente, del máximo de icor, uh, bastante bueno, me voy a curar, bastante, bastante bueno, la verdad, y lo puedo ir subiendo, y tal, vale, hasta luego, creo que lo he hecho bien ahí, la verdad, este no me lo puedo cargar, y esto que es, recogiste 100 de polvo de hueso, si, lo que me jode, lo que me jode, bastante, es el, el tema de haber perdido todo, ¿no? eso es lo que me jode, bastante, ahí está, es lo que yo quería, que se cayese, me pasa, que estaba pensando, que a lo mejor, si el nota, se ponía aquí, eso, no se caía, pero, pero, ya veo que sí, vamos a curarnos, pero, ok, ahí tenemos objeto, debería pillarlo, ¿no? pero antes, quizás debería ir para arriba, ya, me voy a tirar por ahí abajo, ¿no? estaría guay, ahí, vale, la verdad, que he pillado bastante, las cosas como son, pero también es verdad, que me he curado muchísimo, y este señor, buenos días, dime a quién le sirves, mujer, dijo Yarema, mira a tu alrededor, infeliz, ningún señor, en su sano juicio, se atrevería a reclamar, estas tierras, tu gente se merece, esta desolación, escupa el suelo, me llamo Yarema, estoy buscando, mi hermana menor, es extranjera como yo, la secuestruesa, es orilla, que tiene de rey, el viejo bastardo murió, Yarena, ya hace un tiempo de eso, Yarema, perdón, sin embargo, mi hermanita sigue con vida, los cortesanos, la retuvieron, tuvo la suerte de sobrevivir, pasaron muchísimos años, Yarema, aunque tu hermana esté viva, ya no es una niña, no me interesa, iré al castillo a rescatarla, qué curioso, yo también iré allí, acepta esto, es un mechón de su cabello, no se decolora, si la encuentras tú, primero, ayúdala, vale, risa oscuro, esta una niña, que captura el rey bastardo, hace algún tiempo, pero ese rey, se supone que está muerto ya, ok, y se larga el otro, recuerda una persona, estupendo, tal vez sea de interés para la sacerdotisa lunar, ok, y puedo, no puedo trepar ahora, ¿no? ¿puedo bajarla? no puedo bajar esto, bueno, no pasa nada, damos la vuelta por aquí, ya está, vale, no, al límite, ¿no? al límite, límite, vale, estoy más o menos bien debida, rival es volador, ¿de cojones? cuidado sin interés, vale, no puedo, no puedo, ¿cómo decirlo? que te mueras, vale, quiero comprobar una cosa, quiero comprobar esto, que es una bola, y esto, que es tal, perfecto, ¿aquí está otra belladema, o este quién es? ¿este quién es? croc, oh, este es croc ram, qué preciosa está la luna, y tu belleza es igual de envidiable, Irma la gris, alguna vez te lo han dicho, bajo la luz, tenue de la luna, tienes hasta cierta ternura, cierta vulnerabilidad, jamás te había visto así, o jamás había tenido la oportunidad, lo sé, lo sé, ya casi, llegamos a nuestro destino, ojalá pediésemos volver a este lugar, una noche de paz, Irma, vale, este es colega nuestro, otro de esos engaños, hasta luego, y voy a por el otro, ¿o qué hago? sí, ¿no? ok, nada, paso, ¿para qué? eh, ¿qué cojones, tío? eso ha funcionado un poquito mal, la verdad, au, 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 venga, bueno, que estás empanado, colega, muy empanado, la verdad, las cosas como son, rivales voladores, que ya lo he visto, y seguimos, tío, te estás comiendo todo, colega, vale, problema, si pillo esto, espejo oscuro desbloqueado, vale, bueno, me curo el completo, y no pasa aquí nada, y esta, ¿quién es? la niña, no será, ¿no? mujer amable, vaya, ah, esta es la del principio, tú debes ser quien atravesó un espejo, quizás, sacerdotisa lunar, soy, Vladislava, eh, te molestaría darme cobijo en tu morada, hermana, qué extraño, ¿cómo llegaste tan lejos en territorio arcillano? recogí esta, recorrí estas tierras en busca de alguien que necesita la luz guía de ella, no necesito que nadie me guíe, no te cierres, hermana, ¿acaso no somos todas almas perdidas y errante en su territorio? créeme, tengo muy buen ojo para buscar a la gente, veo que en el fondo eres gentil como sus rayos, está bien, no te obligaré a que vuelvas a un sitio peligroso, búscame si me necesitas, hermana, y se larga, ¿no? se larga a nuestro lugar, seguro, vale, aquí tenemos un miniboss, un miniboss, 100 de tal, y tal, ok, rivales dorados, ciertos rivales son casi imposibles de derrotar sin embrujos, vale, llave, pues muertísimo, las cosas como son, esto no se puede levantar, ok, vale, y ya sabemos para qué es eso, ¿no? qué guapo, me gustan los, vaya reventada, otra vez, he bajado, tío, no digas, 200 de echo, me ha matado, me ha matado, tío, ya que me quedaba un poquito más de vida, bueno, no pasa nada, vale, entonces, vaya reventada, vaya reventada, ok, lograste un nuevo nivel de maldad, crueldad, duración del efecto, poder curativo, curación más 25%, de momento voy a hacer esto, vale, más o menos bien, más o menos bien, vale, y ahora, me tengo que comer daño, me tenía que comer algo de daño, lograste otro nivel, ok, crueldad, reembolso, coste de un brujo, hortice, probabilidad de evolución de un hechizo, vamos a crueldad, lo mismo, que lo de crueldad, pues todavía no se mueve, vale, perfecto, por aquí abajo, no sé lo que hay, voy a ver lo primero, arriba, perfecto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, voy a ir para arriba, me da bastante miedo, el colega este, objeto encontrado, huesario de absolución, vale, vale, mierda, y me da, bueno, sacarlo ya, porque tengo bastante vida, y todo el rollo, pero, era más fácil realmente, pero, en fin, en cuanto al mapa, aquí tenemos otro espejo, que es de donde hemos venido, y podemos ir para arriba, y tal, o sea, aquí quedan cosas que desbloquear, por aquí entiendo que no, así que sigamos, y que tenemos por aquí, una eco horarias, vale, la eco horaria, no sé muy bien qué, qué cojones es, es, ok, otro logro de esos, reembolso, crueldad, tal, duración del pen, a crueldad, seguimos con crueldad, la verdad es que no, no entiendo mucho, vale, reviento bastante, que hace, vale, buenos días, ah, este es nuestro colega, el, el cross run, te busqué durante muchísimo tiempo, pero es otra ilusión, otra ilusión, si se puede saber, por qué nos separamos, llegaste hasta aquí, y vienes a decir mentiras, acaso olvidaste lo que hiciste, ojo que es de verdad, yo no, el escultor nos engañó a todos, pero tú, lo tuyo fue atroz, ah, ya veo que, creo que el leal se volvió contra los suyos, los suyos, ja, elegiste tu bando, cuando desenfundaste tu espada, contra nosotros, y elegiste, protegerla, y el escultor, ama, jamás, se preocupó por nosotros, en verdad, nos mandó a morir, como la generación fallida, que fuimos, puf, tú no sabes lo que es, preocuparse, cáscara, cáscara, misera, y lastimera, eso es lo que ibas a decirme, yo levanté, el gran puente, Irma, no te acerques, no vengas por la llave, te lo suplico, pues, se viene combate, contra vos, no, no, todavía no, más adelante, objeto encontrado, el molde de recuerdo, de crocaram, croream, croream, vale, y aquí puedo, bien, perfecto, bloqueado, tranquilamente, guay, 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 por ahí de momento no puedo ir, y por aquí, que, me gusta mucho el efecto, como he dicho ya del agua, queda bastante guay, el pixelar este, que es un pixelar de cuánto, de 16, de 8, es pequeñito, este 8 quizás, no lo sé, y se murió, ok, pues, ya tenemos esto, esto es como lugar secreto, no tiene mucho sentido, que esté oscuro, ¿no? Au, me lo he comido bien, eh, me lo he comido bien, vale, esto se ha levantado, no, ahí tenemos a otro sujeto, au, vale, este sujeto puede ser chungo, vale, puede ser muy chungo, hostia, y tan chungo, no, no me lo creo, tío, hemos muerto los dos, tengo 5.000, y lo he comido cero, por pringao, vale, cuidadito, vale, vale, el otro era como un miniboss que muere, aunque, vale, pues, muerte doble, vale, voy a pillar ya cosas, ¿no? debería, claro, lo que pasa que, a lo mejor lo suyo sería esperar, sí, voy a esperar un poco, antes de comprar cosillas, a lo mejor lo suyo sería esperar un miniboss que muere, tengo 500 tal, ¿no? o sea, lo que quiero yo ahora, molesto el bichejo este un poco, porque siempre me voy a por, ay, coño, creía que no era un fondo eso, vale, es por aquí, creía que era un pilar, vale, bueno, me lo voy a cambiar ya, bomba, muy mal, muy mal, pero bueno, pillamos otra eco horaria, hasta esta, joder, me lo como todo, me lo voy a cambiar, logro otro nivel, vale, nivel importante, vórtice, recuperación, no, no quiero nada de esto, Probabilidad de devolución del coste de hechizo Coste de embrujo Menos 10 Prefiero este Ah, y tengo otro por aquí Precisión Ah, tampoco quiero ninguno de estos Poder curativo Poder curativo está bastante bien La verdad es que un 25% Es mucho Hasta luego Vaya uso, loco Que tenemos aquí Un polvo de huesos, vale Vale, y por donde cojones voy Pues por el otro lado, ¿no? Perfecto Tengo que acostumbrarme a que tienen esto Una recarga activa La cual es importante Vale A ver El tema es Que quiero Irme para abajo primero Antes de arriba ¿Qué haces, Pablito? Otro nuevo tal Crueldad Reembolso Precisión Vale, o sea que ya están unos cuantos atajos Vale, vale Buen atajo esto Buen atajo el que he pillado Vale 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 Vale, más o menos Me lo he comido Creo que tendría que haberle pegado Un poquito Un poquito más Y todo el rollo Y por aquí No, 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 no Hija de Hijo de puta Joder No veas si corre Corre un montón Cojones, colega ¿Dónde cojones estoy? ¿Qué hago aquí? Aquí sería Vale Vale Aparecen las cáscaras de nuevo ¿No? Otra vez no le he comido Porque soy idiota Vale He muerto Ok Y muerto Otro nivel de maldad Que he perdido Claro He perdido todo Reembolso Tengo 6600 A ver Yo lo que quiero Bueno Poder curativo De momento Nos curamos Y tal Vale Por aquí ya he estado ¿No? Por aquí ya he estado Esto me aplastará Espero que no Vale Vale Me ha asustado La verdad Las cosas Como son Vale Otro poder De esto Precisión Vórtice Vamos por aquí Vamos por aquí Primero Más 100 Detalles Otro atajo Muy buen atajo Este Muy buen atajo 50 50 100 200 Cada vez el doble No me compro nada De momento Porque estoy esperando A que me den Una Vale Vale Fácil Y ojo 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 Tengo 7400 Perderé todo Recuerda lo que hiciste Esa noche ¿No? Ahórrate el discurso Tus palabras Carecen de sentido Me heriste Dejaste que perdiera Echor Que me desangrara Y que Mi esencia Se secara ¿Por qué? Para demostrar Que soy un monstruo Y que jamás Seré igual a ti O fue para Compracerla A ella ¿Quién es ella? Por eso No puedo culparte Ella es fascinante Casi como tú Tengo que ver Al escultor Al escultor Claro Está ocultándose En la culmen Del castillo Queda lejísimos De aquí Alza la mirada Irma Esta noche Más que nunca La luna Está pálida Se le ve Hambrienta Uno de los dos Morirá Desde luego Contempla esto Con la última gota Que abandone Este receptáculo Para siempre Recuperaré Lo que me pertenece ¿Qué cojones? Chopra en el traidor Vale Ese ataque De momento es fácil Claro De momento es fácil Hasta que no No se ataque Y Me revienta Vale Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cojones? ¿Qué hace? Ahora vi Vale 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 Buena 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 Oh Dios Que le das Buena 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 Es que, tío, ¿lo ves? La diferencia entre este juego y el Blasphemus, si bien el Blasphemus es, en cuanto a mi gusto, en cuanto a voces, parece de mayor calidad visual y demás, y artística, este juego va mejor, va más fluido en cuanto a combate. También es verdad que es más pelo y más dinámico, pero, no sé, noto que los botones, cuando le doy, fluyen aquí en el, si este mismo combate fuera el Blasphemus, me habría quejado ya varias veces de que le he dado a deslizarme y no me he deslizado, ¿sabes? Pero bueno, maldita sea, este dolor, otra vez no, no jodas, que no quiero perder el eco, el eco, vamos, el polvo. Descubre un arma especial, otra, bueno, esta me ha gustado, vamos a continuar con esta de aquí, ¿no? Bonificación y cor, vamos a descubrir el martillo, vale, lentísimo, pero, está roncando el colega. El primero asiente. ¿Qué fue eso? Eh, mi nino, ¿lo viste? ¿No eres un montón de arcilla? O sí, ¿sabes? Que maté a Chokran, 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 no sé cómo decirle. ¿Qué hice, Soran? Maté, maté al mejor amigo que jamás tuve. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué se volvió en mi contra? Tú, tú nos dijiste que, tú nos dijiste que los inmaculados jamás se agrietaban. Ah, estabas muy equivocado. Ansío volver a verte, Soran. Me debes una explicación y nadie más puede dármela. Nah, al final será el voz final, lógicamente, ¿no? ¿Y esto qué es? Objeto encontrado, gema de maldición suprema. Hay que ver lo de los objetos y demás, ¿eh? En principio no hay más nada, entiendo, así que nos dejamos caer por aquí. Ah, y mira dónde hemos aparecido, amigo. Vale. Vale, 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 vale. Ok, pues tenemos dos opciones. O continuar, o continuar, la verdad. 200 de polvo, perfecto. Mira cómo se ha agarrado ella sola, tío, me gusta. Lo hace más... Compañero. Bueno, pues pasa un poco de nosotros, no pasa nada. Seguimos mirando. Cuidado, que te vas a caer, amigo. Que te caes, te lo he dicho, colega. No sé si irá por él. Tío, muérete ya, colega. Vale, me gusta bastante el combate, las cosas como son. Vale, es que por aquí ya he ido. Vale, es que era por arriba, tal cual. Pero es que mira este plataformeo, tío, da gusto. Da gusto, porque no hay que ser tan preciso, loco. Vale. Le he dado al esquivar, pero... Lo voy a ir a... Ojo. Y los caminos estos están también muy bien, la verdad. Ah, mira, ya hemos recuperado... O sea, ya hemos pillado lo que... No sabía cómo pillar. Recogiste una escolaria de esas. Ok. Vámonos. Menú de maldad. Ahora lo vemos. Por el momento tengo dos. Curación, precisión y recuperación. Poder curativo más 25. Probabilidad de dar un golpe crítico. Vamos a por el crítico. Un poquito. Aunque la cura me molaba bastante. Pero por cambiar un poco. Creo que no iba a poder llegar. Espérate. Ahí creo que hay algo. Au. Vale. Pregunta. Abajo que hay. No lo sé. Me la he jugado un poquito. Vienen las cosas como son. Vale. He recuperado más vida. Templado en arcilla. Y llámame loco. Exacto. Aquí hay cosita. Si es que... Si es que tengo yo también una vista, loco. Tengo yo una vista también. Y qué bien funciona esto, tío. Me gusta mucho el control, eh. Me gusta muchísimo. Vale. En cada lugar hay mejoraje permanente. Este icor, salud y daño. Distintos sitios. Por ejemplo, en las afuera del castillo. Asegúrate de que Irma las encuentra antes de continuar con su aventura. Por supuesto. Ok. El puente, tú. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Creaste una doble. No me puto jodas. Que no he mirado. No me jodas. No me jodas. Habla a través de ella, contra la voz. ¿Qué? Algo que hizo. ¿Qué? 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 No, tío. No, loco. No. No, tío. No. Yo no quería una doble. No me jodas. ¿Cuánto dinero tengo? 14.000. Te reventé, amigo. Te reventé. Lo mismo nivel de maldad. Ojo, cuidado. Mira, cimitarra. Bonificación de icor, además. Perfecto. Pues vamos a pillar esta. Sangran, pierden poco a poco la salud. Vale. Derrotar hasta una doble. Perfecto. Aquí tenemos el puente. Tal. Algo más. Reembolso. Coste de embrujo. No. Precisión. Ah, no hay ninguna de estas cosas que yo quiera, tío. Coste de embrujo un 10% menos. Me da exactamente igual. Precisión. Vale. Vamos a hacer esto. Y vamos a comprar, a mejorar ya cosas, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? Ah, este es de aquí. No, este es de aquí, no. Este es de aquí. Aprendizaje. Aprender. Vale. Y yo quería aprender esta parte. Tengo ya más que 3.000. Así que vamos a pillar esto. Y ya de paso, voy a pillar esto. A ver, se desprende un poco de arcilla que funciona de señuelo para los rivales. Esto está guapo. Engendra un arcillano que vuela y explota contra los enemigos. Eso también está guapo, ¿eh? Y este, vale, este ya lo tengo realmente. Proyectil de piedra simple y tal. Ya lo tengo también. Pues me pillaría este de aquí. Ritual arcillano. Aumenta la aparición de recursos al derrotar al arcillano. Más de 50% de probabilidad de polvo de hueso. 25. Pero esto, no sé, la bonificación es como va, ¿eh? Vale. Ritual de armas. Descubro una nueva arma especial a partir de la glándula y corarias. ¿Qué conseguiste? Obtenida 13. O sea, tengo 13 y necesito 3, ¿no? Cambiar especial. Vale, pero esto es para cambiar el arma, a lo mejor, ¿no? Que no me interesa tanto. Vale. Teletransporte. Vámonos a las afueras, ¿no? No, perdón. Al taller de moldear. Bueno, nos vamos para allá. Perfecto. Y aquí estamos de nuevo. Sí, perdón. Y aquí tenemos a este colega que no sé si me va a decir algo. El primero. Vale, es verdad. Aquí podía yo vender y comprar cosas. ¿La he liado? Sí, la he liado porque... Vale. La moneda es la misma que la de las habilidades que aprendo. Gema de explosión arcillana. En vez de engendrarse, las o los matrices de arcilla explotan tras interactuar con ellas. Irma recibe menos daño, pero se mueve y ataca con mayor lentitud. No me gusta. Hace que Irma es invulnerable durante la curación. Bueno, un huesario no es más que una galleta de fuego. Vale, este está guapo, ¿no? Cuesta 2.000. Devuelve parte del daño sufrido a los rivales. Este me gusta. Los rechazos exitosos restauran parte de la salud de Irma. Este también me gusta bastante. Aunque, también te digo. Este me parece brutal. Porque al final me voy a curar muchísimo. Ya que me puedo curar todo el rato. O sea, consigo mucha magia, ¿no? Mucho hechizo, mucho encantamiento. Aumenta el daño del arma especial a costa de máxima de salud. No, no me interesa. En todo caso, pillaría este y algún otro. Pero de momento... No voy a pillar más. Este es... Tiene poco icor, vale. ¿Qué más? Voy a buscar a la chiquilla esta. Aquí está, perfecto. ¿Y? ¿Qué noche alegre? La señora se ha saciado. Chocran, el traidor, está muerto. Su cadáver es un festín. Un festín que tú organizaste para ella. Percibo sí esta cierta frustración. Pero tú sabes quién es el culpable de su muerte. El que creó Chocran con esa grieta atroz. El que le hizo promesas falsas. Te lo ruego, hermana. No digas nada. Déjame felicitarte por tu gloriosa victoria. O sea, me está... Y más 500 de polvo. Vale, me está indicando la chiquilla. Uy, perdón. Que la señora misericordiosa te bendiga, hermana. Ay, me vende cosas. Bueno, me está diciendo que yo lo maté. Pero que el malo realmente es el escultor este, ¿no? Vale, tenemos gema sanguinaria. Aumenta el daño del próximo ataque. Después de dar un golpe mortal. Vale. Influye daño a los enemigos. Invistiéndolos y atravesándolos. Ostras, este me parece que es la leche. Vale, ya vemos que sirven las icorarias. Uy, bastante bueno. Gema de embestida de corte. Influye daño en un enemigo embestiéndolos y atravesándolos. Vale. Este me gusta mucho, ¿no? Este me gusta mucho. Gema de costo de embrujo. Reduce un 10% lo que cuesta los embrujos en icor. Está bien, la verdad. Piedra preciosa de esgrimista feroz. Aumenta ligeramente el daño infligido con el arma principal. Solo se puede equipar un amuleto de esgrimista al mismo tiempo. Gema de corte preciso. Aumenta la probabilidad de golpe crítico. Y gema de mártir 2. Recarga una cantidad significativa de icor cuando Irma la gris recibe daño. No se puede equipar junto. Vale, pues voy a ponerme... Me voy a pillar esta de aquí, tío. Voy a tomar tu culo. Para algo tenemos las cosas, ¿no? Vale. Y... ¿Qué más? Tenemos aquí el personaje, ¿vale? Tenemos amuletos. Y tengo muda de piel, señuelo. Roca. Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sé cuál voy a seleccionar en cuanto a la magia. Ráfaga 1. ¿Que lo tenemos o no lo tenemos? No, es que tenemos solamente dos. Vale, espérate. Tenemos este y este. Luego. Un proyectil de piedra. Simple pero sólido. Explosión dirigida hacia adelante. ¿Cuál de estos es mejor? Entiendo que este será un poquito más potente. Este es el que hemos desbloqueado por habilidad. Roca en serie. Lanza una roca de arcilla. Vale, este me gusta. Vale. Ya lo tenemos colocado. Y luego tenemos este que se desprende un poco de arcilla. Que funciona como señuelo para los rivales. Este también me gusta bastante. Así que se lo voy a equipar aquí. De hecho. Este va a ir acá. Y este va a ir acá. Guay. Luego. Siguiente. Tenemos aquí los medallones estos. Los amuletos. Es todo sin color, gente. Es todo blanco y negro. Es curioso. Aquí tenemos el arma especial. Que se llama Cimitarra 1. Y tenemos Gema de Empuje. Empuja a los rivales aún más lejos. Y remeter contra ellos. Vale. Este yo lo quitaría. ¿Cómo lo quito? Aceptar. Volver. Vale. No puedo quitarlo. En plan. Si quiero quitarlo. No puedo quitarlo. O sea. Lo tengo que quitar con otro. Pero imagínate que no quiero ningún amuleto. No quiero llevar ningún amuleto. Por lo que sea. Pues no puedo. Pero bueno. Gema de Herida Profunda. Aumenta el daño crítico. Este lo tenemos en uso. Perfecto. Siguiente. Gema de Mártir 2. Recarga licor cuando Irma recibe daño. Esto es la leche. Así que vamos a ello. Gema de Engendro. Malicioso. Siempre engendra arcilla. No malicioso después de interactuar con matrizas de arcilla. O de R. Eso me da igual. Osario. Aquí tenemos un 1. No sé muy bien lo que significa. La muerte no trae sanciones. Un Luna voraz. No llega jamás. E Irma la Gris se queda con todo su polvo de hueso. Un huesario. Vale. Las obras permanecen todas tras la muerte de Irma. Me da igual la verdad. Gema de Maldición Suprema. Reduce el máximo de salud. Impide que la Luna voraz se apacigüe. Si muere no pierdes el polvo de hueso. No puede equiparse junto con la Gema de Mártir. Que no sé cuál es. Vale. Solo puedes equiparte con un amuleto maldecido por vez. Vale. Y aquí. Aquí. El último. Gema de vestida de corte. Infleje daño a los enemigos. Embistiéndolos. Y tal. Que me parece brutal. Equipo. Gemstones into all available. No sé qué más. Que está muy chico y no lo veía. Pero bueno. Y luego tenemos aquí el qué. Vale. Aquí tenemos ráfagas. Que es la magia. Pero claro. Me gustaría ver. O sea. Me gustaría que se indicara el nombre. ¿Sabes? En plan aquí. Magias. Aquí. Amonetos. O gemas. Aquí. Moldes. ¿Sabes? Pero bueno. Porque también tenemos llave. Vale. Pero de hecho. Más que molde. Inventario. Porque claro. Aquí yo no puedo poner nada. No. No me deja aceptar. Simplemente vemos llave del puente. Etcétera. En brujos. Tenemos 3500. Voy a ahorrar de momento. Mapa. Estamos aquí dentro. Y aquí tenemos a. Un diálogo. Y aquí otro. Opciones y tal. Vale. Y aquí tenemos lo del árbol. Que de momento. Dios mío. Qué cosa más guapa. No puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. Por aquí tampoco podré ir. Pero bueno. Por curiosidad. Dones de luna voraz. Cuando ella tiene hambre. Los huesos se convertirán en polvo. Más fácilmente. Vale. Y. Pesares de la luna voraz. Si el mundo. Sublunar. Te parece muy hostil. Revisa la fase lunar. Si la luna está a gusto. Las cosas serán más fáciles. Ah. Amigo mío. Qué guapo. O sea. Que dependiendo de la. De la luna. Será más fácil. Más complicado. Mola también. Aprendizajes. Es esto. Vale. Ritual de armas. Cambiar especialidad. Me cuesta tres. Así que va a ser que no. Por lo tanto. Vámonos de aquí. A teletransporte. Afuera. Vale. Una cosa que me gustaría. Es que yo pudiera darle. Ahora mismo. Arriba. Y se fuera al gran puente. Vale. Pero bueno. Nos vamos para acá. Y lo vamos a dejar justo aquí. Pasando el gran puente. A ver quién nos encontramos. Esta es la niña. Pero no tiene sentido que sea la niña de. Adelinka. Dama Irma. ¿Eres tú? ¿Me reconoces? Maldigo lo que veo. Una niña. ¿De verdad? ¿En este lugar? Deberías acordarte de mí. Soy Adelinka. Jugábamos juntas en el castillo. Lo siento Adelinka. Pero no recuerdo quién eres. Ay. Extrañé tanto tu compañía. Dama Inca. Irma. Deberíamos jugar otra vez. Dame la mano. Tengo algo para ti. Esta cosita. Te encantará. Gema de protección contra pincho. Reduce el daño sufrido por pincho. Está bien. Me encantará. No. En este caso no. Me encantaría en el Blasphemus. Por ejemplo. Que este juego lo hace bien. Al igual que. Al igual que el. Este. Que el Hollow Knight. El Hollow Knight. Te caes en un pincho. Y reapareces con un poquito menos de vida. En este. Simplemente. Te pinchas. Y vas perdiendo vida. Si siguen el pincho. Pues vas a seguir perdiendo vida. Pero no mueres al completo. Yo me escondo en el castillo. Y tú me buscas. Y no vale preguntarles a las gárgolas. Eso es trampa. Ya me ha dado la pista de a quién preguntar. No. Objeto encontrado. Molde. Recuerdo a del Inca. Recuerdo a una persona. Tal vez sea de interés. Para la Sacerdotisa Lunar. Vale. A ver. La Sacerdotisa Lunar. Lo dejamos aquí. O qué. Aquí que tenemos. Una buena caída. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Llevamos dos horas justas. Además. Me ha molado bastante. La Luna sigue exactamente igual. Porque molaría que cambiara. Y. Vamos a irnos al taller un momento. Y a la Sacerdotisa Lunar. Por cierto. A esta. Le puedo preguntar algo. Nos habla. Nos canta la canción de. Cuna más bella de todas. No. No la otra. Aparta los ojos del cielo. Escucha las voces de las raíces. ¿Qué dice el loco? La Arcilia no duerme jamás. Puesto que cada noche. La Luna se levanta voraz. Ya. Vale. Bueno. Vamos a irnos. Y aquí voy a preguntarle a la chiquilla esta. A ver si le puedo vender algo. Que la señora misericordiosa tal. Y venta. Fíjate. Vale. Recuerdo de la especie arcillana. Vale. Entiendo que todo esto lo podemos vender. Vale. Recuerdo de una persona preservada. De una forma extraña. A Irma le recuerda a Chogran Leal. Vamos a entender esto. ¿Quieres que te sea honesta? A ese arcillano. Lo llamaron el leal por su habilidad excepcional de persuadir a la persona de que hace todo por ellas. En efecto. De cierta manera retorcida puede considerarse una virtud. Quizás haya sido lo que Sorane, el escultor, más valoraba. Como siempre prefirió a los arcillanos a los humanos. Incluso entre los inmaculados. Pero la iglesia de la luna no impone ningún código moral a la gente. Ponía gente o ponía gente o algo así. Si necesitas hacer algo para sobrevivir, hazlo y agradece a la señora si lo logras. Respóndeme con la mano en el corazón, hermana. ¿En verdad necesitas a un amigo que te ha abandonado en el momento difícil? ¿En serio, hermana? Objetivo encontrado. Molde de D. Absorbido. Vale. Hemos absorbido el molde. ¿Y qué tengo? Ah, tengo ahora 4.000, ¿no? Vale. Tengo 4.500, pero no sé si ha sido por eso o por qué. Vamos a seguir vendiendo. Arcillanos. Ah, sí, me da 500 de polvo. ¿Por qué no? ¿Acaso señora no vela por igual por todas las criaturas que tienen vida? Ah, y los arcillanos no son humanos, hermana mía. Tienen una fisura de nacimiento, pero esa grieta está oculta en lo profundo. A la carga, a la larga se manifiesta y los arcillanos pierden los estribos. Enloquecen como perros rabiosos. Además, los que invadieron el castillo ya tenían una fisura desde hacía tiempo. Ahora divan en ciegos, con la mente turbada y la piel resquebrajada. Solo los mueve el antojo de huesos humanos. Son criaturas negativas, no son humanos. No se merecen vivir bajo la luz de la luna, hermana. Bueno, hemos absorbido y ahora tenemos 500 más. Vale, pues vamos a ir absorbiendo todo, ¿no? Entiendo. Vale, recuerdo de Icore. ¿Esto qué es? Icore simplemente 500, 500, 500. Vale, a ver, lo bueno de esto es que esto nos da 0 y 0. Ah, vale, porque lo hemos absorbido al igual que esto. Vale, 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 y aquí lo vemos como abierto. Bueno, voy a ir pillando todo, la verdad. Te preguntarás qué es el Icore. Aunque no sabemos nada de él, está en todos nosotros y todos lo hemos visto. ¿Corre dentro de nosotros? Sí. ¿Acaso es lo que nos hace humanos? Claro, naturalmente. ¿Acaso es lo que nos confiere a voluntad y nos vuelve humanos únicos en este plano cósmico? Así es. O sea, el Icore es como el alma, ¿no? Bueno, deberías saber que el Icore satura el cuerpo humano, pero es en la glándula Icorea donde comienza a fluir. Aquí en el plexo lunar sientes una sensación cálida y relajante, ¿no? Las escrituras dicen que el Icore humano procede del útero de la señora. ¿Acaso el Icore no es su sangre? ¿Cómo piensan otros que fluye de su vientre herido? Todo lo que dicen de ella es sagrado y todos los profetas parecen decir la verdad. No obstante, un gusano jamás comprendería la magnitud de los cielos, ni siquiera si un tordo se lo mostrara. ¿Un tordo? Preserva tu Icore, hermana. Al fin y al cabo es lo único que en verdad importa. Está esta grilla también, ¿eh? Ya tengo un Emo 5000 y nos vamos a poner con 6000. Tenemos aquí esto, recuerdo a una persona preservando tal. Yarema, vale, que es el de la hermana, que tenemos que buscar también. Yarema el foráneo, que tiene el corazón de un caballero galante y el cuerpo de un animal. Se preocupa genuinamente por su hermana menor. Vino hasta aquí en busca de ella, aunque ese camino le depare una muerte inevitable. ¿Pero por qué se acordó de repente de su hermana después de que estuvo años encerrada en la soledad? ¿Dónde estuvo Yarema cuando ella lo necesitaba? ¿Alguna vez te detuviste a pensar en eso, hermana? Bueno, 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 ¿eh? Me da mala sensación a la chica esta también, te digo. La habla de Islava. Pero bueno. Vale. Adelinka. Adelinka es la niña esta de ahora. Adelinka, la hija de Zoran. Una niña. ¿Cómo hizo para sobrevivir? Ah, Adelinka no es todo un enigma. ¿No crees? Han pasado años y ella sigue siendo un angelito inocente con el que la señora bendijo estas tierras caóticas. Una vez noté que los arcillanos malignos la ignoraban por completo. Siendo humana, ¿cómo es posible? ¿Acaso sabes algo, hermana mía? La verdad es que jamás vi una cosa así. Bueno, pero Stath jugaba con ella de chica, ¿no? Se supone. Aunque la niña no ha crecido, claro. Ni siquiera el escultor se liberó de la rabia de sus creaciones. Pero Adelinka, ella es distinta. Es otra historia. Es otra historia que no me cuenta. Vale, pues tenemos 6.000. Y ya está. Y no tenemos más nada. Vale, pues vamos a dejarlo justo aquí. Entiendo que una vez que nos teletransportemos. Se guardará el juego. Me gustan mucho las transiciones, bueno, las transiciones, este teletransporte. Además este sonido, por ejemplo, el Blasphemus no tenía este sonido. Tú te teletransportabas de un portal a otro. Es que como lo he jugado recientemente el Blasphemus, por eso lo comparo. Además es pixelar y, bueno, también tiene toques así de ritos, rituales y tal, ¿no? No se parece tanto el lore, pero, bueno, ya me entendéis, ¿no? Tiene también magia. El caso es que en este te teletransporta y hay un sonido de que te has teletransportado en el otro, ¿no? Con lo cual no te da esa sensación, no te da ese feedback, ¿no? Que es tan importante. En fin, lo dejamos justo aquí. Aquí, por ejemplo, este personaje no se puede agachar. Y lo único que podemos hacer es mirar hacia abajo. No podemos mirar hacia la derecha, izquierda y tal. Algo que el Blasphemus, por ejemplo, sí que podía, ¿no? Podían mover un poquito más la cámara. Pero en este juego no. Quizás porque tampoco sea del todo interesante y solo mirar hacia abajo. En fin, muchas gracias por verlo. Espero que os esté gustando. A mí me está gustando cada vez más el juego. Y, no sé, me gusta. Está bastante curradete. Me gustan mucho las animaciones que tiene. Los fondos están bastante guapos también. No sé, el Paralaxi está todo bastante, bastante guay, ¿no? El tema de la chica cuando respira. No sé, hay cosas que, lo dicho, me molan bastante, ¿no? Mira, ahora hacemos daño. Me ha desgraciado este con tal. Hacemos muy poco daño, es lógico. Pero, en fin, mola muchísimo. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. ¿Cómo me voy de aquí? No sé irme del juego. ¿Cómo me voy del juego, colega? Volver, brujos, mapa, opciones. Aquí. Volver, eso. Un pequeño defecto es que me gustaría volver al menú principal. Pero, si estoy aquí arriba, con darle arriba, me gustaría ya que se pusiera, ¿no? En volver al menú principal. Pero, bueno. Y aquí lo tenemos. Con el sonido y todo el rollo. Aunque, como ya he dicho, el fondo no me mola prácticamente nada, ¿no? Creo que podría quedar bastante mejor. Y el logo es una letra que conozco yo, una fuente que conozco yo del Photoshop. Pero, lo dicho, tampoco me convence mucho. Y entiendo ahora que la que se ve mirándonos a nosotros o mirándola a ella es ella misma, ¿no? Es otra carcasa, ¿no? O eso es el creador, pero porque ya sabemos que hay imagen y semejanza. A lo mejor nosotros podemos ser la más perfecta de sus creaciones, pero lo dudo, ¿no? Yo creo que somos nosotros porque llevamos las mismas, los mismos atuendos, pelos, etcétera, ¿no? Así que, así que nada, lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.